Música Luis Ernesto y Algarita Tapia es un lugar donde se han invitado varias finales y esta vez no es la excepción Los cuatro finalistas a nivel nacional de la Copa Santos se encuentran hoy Así que acompáñenme y veamos quién es el campeón Música 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 Excelente final que hemos vivido el día de hoy felicidades al campeón el colegio María Enríquez Y el agradecimiento a los amigos de Samsung por eventos como este recalcando su compromiso con las niñas panameñas Música 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 Música